Aquí hay una actividad informando a los ciudadanos del derroche económico de ese monumento que es puro fierro parado, sin forma, tienen prácticamente 7 años ese monumento ahí parado, los dos últimos de Teto que tuvo en su primera administración, los tres de Reyes Ferris, que afortunadamente él no derrochó recursos en esa obra innecesaria para Juárez, que cuesta más de 45 millones de pesos gastados y no tienen para cuándo, y los dos años de Teto que lleva en esta segunda administración, te digo, está lamentablemente en muchas prioridades, aquí tenemos un volante informativo que te dice entrega de lo que se podría hacer de manera responsable en comparación a ese derroche económico que está ahí tirado, que te digo, no le sirve a Ciudad Juárez, hay muchas otras prioridades que se pudieran hacer más importantes para los juarenses. Mucho tiempo, mucho dinero. Pues casi 7 años, esa es la eficiencia de los gobiernos perillistas aquí en Ciudad Juárez y en Chihuahua.